Solo hacen falta una sartén y 20 minutos para cocinar esta maravilla de espagueti con cherry, parmesano y albahaca, cremosos y una bomba de umami. Comenzamos cubriendo el fondo de una sartén con aceite de oliva, y después añadimos 20 cherries bien maduros. Encendemos fuego medio alto y los sofreímos poco a poco unos 5 o 6 minutos. Poco a poco irán poniéndose blanditos y reventando, emulsionándose con el aceite y creando la salsa. Puedes ayudarles dándoles golpes con la espátula para acelerar el proceso. Cuando tengan este aspecto, vamos con la pasta, 150 gramos. Puristas, denunciadme si queréis, pero estos espagueti no cabían a la sartén, así que voy a partirlos, mis espagueti, mis reglas. Cubrimos todo con 500 ml del caldo de nuestra elección, o agua si estás particularmente pobre, y cocemos la pasta sobre fuego medio alto. Si todo el caldo se ha reducido y la pasta aún no está cocida al punto deseado, añade un poco más de agua, hasta que esté como la quieras y la salsa tenga este espesor. Apagamos el fuego y añadimos todo el parmesano que nuestro corazón desee, en mi humilde opinión cuanto más, mejor. Mezclamos bien y ya casi estamos, mirad qué cremosidad. Un poco de albahaca y ahí la tenemos.